De estadounidenses, y hoy se realizó el foro de inmigración en América con la participación de Telemundo Arizona. Ahí se abordó la política migratoria actual, el impacto económico de la inmigración en este país y la posible solución en este clima político. Lo que se hace falta ahora mismo es que el Congreso, los dos partidos, los líderes del Congreso, vengan y pongan la solución hacia adelante, que hemos visto ya lo que es, es darle permanencia a los Dreamers y tratar de enforzar la frontera de los Estados Unidos. La comunidad latina tiene que unirse y hacer la voz, por eso es que a veces no tienen esa plataforma, para levantar su voz a favor de lo que son reformas que van a mejorar nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país. Valeria Ponte de Noticiero Telemundo Arizona fue la moderadora. Ahí, prominentes voces locales y nacionales entre estas organizaciones civiles y también la Cámara de Comercio de Arizona interactuaron también con el público.